este fin de semana nos juntamos para realizar la cuarta edición de la travesía lo que es de la costa bro esto empezó siendo algo improvisado y estos últimos años ya viste se nos fue de las manos este fin este fin de semana tuvimos la suerte de ser 85 cada camioneta y más o menos arriba de 110 personas fue una locura para nosotros porque ya te digo fue algo muy improvisado y al pasar de los años la gente le fue gustando y bueno cada vez más se prende más gente y bueno la verdad que está muy muy bueno esto arrancó con mi amigo en santiago canela esto fue en el año 2020 creo cuando terminó la pandemia se nos había ocurrido la idea de armar una página en instagram para subir vídeos de lo que nos apasiona y y luego bueno cómo le podemos poner si os robes la costa y me dice porque no le ponemos la costa os robes y bueno y ahí arrancamos haciendo vídeos y le digo que te parece si organizamos una travesía para semana santa que creo que en la página está que si los quiero los quiero invitar que entren al instagram para para que la chupen y la primera travesía juntamos creo que 40 camionetas en menos de dos o tres semanas porque fue improvisado y bueno y esa fue una de las primeras que la verdad que salió también espectacular y ya te digo la gente se copa porque lo hacemos por amor al arte no cobramos ninguna entrada cómo organizan ustedes la travesía gran esto arrancó ya hace dos semanas que venimos trabajando con mi amigo que también es organizador con santiago esto arranca por la bajada de lo que es de nueva atlanta y todo por lo por los caminitos obviamente que hay muchas camionetas cero kilómetros y eso tiene un laburo que es tratar de cortar las ramas porque si no se rayan y hay gente viste que el esquivo a ese tipo de camino pero una vez que está en el baile se mete viste no le queda otro pero bueno para tratar de cuidar las camionetas tratamos de poder un poco las ramas lo que es el sector del barro porque hubo como un circuito que fue de barro tuvimos que que limpiar paliar había alambres porque ya no hemos juntado ahí años anteriores y bueno tuvimos que armar un poco el circo viste y todo eso por esos caminos fuimos hasta la olla la famosa olla que va pasando la bajada de faro puntamedanos que está el playón digamos de ahí serán 20 20 15 minutos por los caminitos porque la verdad que eran bastante camioneta y fue bastante complicado llevarlas porque no todos tienen la misma conducción de alguien que ya está hace años manejando los medianos y hay gente que se inicia ahora entonces se complicó un poco renegamos que es eso viste también la parte divertida es cuando se encajan viste tratar de rescatarlo sacarlo porque uno aprende también claro y obviamente que si uno si uno está solo no se anima a hacer cosas que cuando están en grupo te sentís mucho más confiado bueno y evidentemente bueno pasaron por distintos terrenos y qué crees que valora más la gente que ha venido porque entiendo que en estas camionetas que vinieron y todo tipo de vehículos muchos venían por primera vez exactamente mucho vinieron por primera vez y yo creo que lo que valoran es la juntada que también es media familiar con amigos hijos tengo un un amigo que se vino de chascomús con los tres hijos y la verdad que la pasó re bien ayer me mandó un mensaje felicitándonos por el evento de que atrae gente al pueblo y del hecho de compartir en grupo hicimos un sorteo ahora que nada estaban todos re agradecidos y bueno la idea nuestra es tratar de hacer una por año por el hecho de que si lo haces es muy repetitivo hay gente que por ahí como que se cansa un poco viste no sé si habrás escuchado lo del enduro del verano en villagesel lo hacen siempre para el mes de febrero porque si lo hacen todos los años ya no deja de ser ese evento gigante claro así que la idea es esa lo sumo dos veces por año una vez por año seguro somos radio noticias